¿Tu pareja o padre te regaña cuando intentas conducir? ¡Volve a apretar y ponerlo a los padres! ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¿Te hacen bullying por estar empezando a manejar? ¡Sí, señor! Lo primero que quiero hacer es agradecer a mis alumnos y suscriptores por el cariño, confianza y compañía durante el proceso de este canal y empresa. Ahora sí, rueda video. Si tienes licencia de conducción pero aún te da miedo manejar, te entiendo perfectamente. A muchos les pasa, pero te tengo la solución. Aprende a conducir en la Escuela de Refuerzos de Pasión B13. Si nunca me has visto, puedes buscarme como Pasión B13 en YouTube y verás mi útil contenido. Si te gusta, te suscribes. No siempre es la táctica o la técnica, es como tú te sientas a la hora de conducir. Necesitas una persona que te dé seguridad y te diga las tácticas y métodos precisos para que tú los aprendas de una manera fácil, para que pierdas tu miedo al volante. La gente ha quedado satisfecha y los resultados son muy buenos. Estos son algunos comentarios de alumnos que han reforzado sus tácticas con Pasión B13 en mi página de Aprenda a Conducir Fácil. Si estás interesado o interesada, solamente necesitas el pase, el carro y las ganas de aprender a conducir. Si llegas a vivir lejos o no tienes auto aún, no te preocupes, nosotros te prestaremos uno para que practiques. También te daremos la opción de cursos combinados. Empiezas en nuestro auto y terminas en el tuyo, así quien no aprende. Así que, ¿qué esperas? En solo 4 simples pasos quedas registrado y a aprender. Abajo en la descripción del video, es solo que bajen el cursor, en su pantalla donde están viendo este video, ahí dejaré el link de la página, solo dan clic donde dice más información y listo, le dan clic al link, si no pudiste encontrar el link, entonces en Facebook buscas Aprenda a Conducir Fácil, ahí si saldrá una página con el mismo logo que el de este canal y listo. Gracias.